Ahora, la escena 2. Atención a esta pregunta. ¿De dónde soy? ¿Española? ¿Ecuatoriana? ¿O colombiana? Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Está Antonio, el director? Antonio, el director. Sí, Antonio, el director de Casandra Publicidad. ¿El director de Casandra Publicidad? No. Soy Marta. Soy actriz. Actriz y estudiante. Encantada. Soy Elena. ¿Y qué estudias, Marta? Derecho. ¿Y tú? ¿Qué haces en Casandra Publicidad? Trabajo en la recepción. Soy secretaria y ayudante. ¿De dónde eres? Soy venezolana. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy española. De Ávila. Siéntate, por favor. Gracias. ¿Quién es? Es Marta. Estudia Derecho y es actriz. Espera a Antonio, el director. ¿Antonio, el director? Buenos días, señor director. Buenos días, Antonio. Soy Marta. Ah, la estudiante de Derecho. Y actriz. Hasta luego, señor director. La cocinera. La profesora. Y la pintora. Tienen un... ¡Quero! Muy bien, muy bien, muy bien. Necesitamos un actor. Un cocinero, un profesor, un pintor. O una actriz, una cocinera, una profesora, una pintora. Ah, ah, y la peluquera. Ah, ah, ah. Tienen un automóvil. Ah, quiero. Ah, quiero. Ah, quiero, 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 quiero. ¡Quero! ¡Ah! Hola, Marta. Hola, mamá. ¿Qué haces aquí? Nada, que trabajo de actriz con Antonio. El director de Casandra Publicidad. Ah, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Marta no es actriz. No, no es actriz. ¿Recuerda la pregunta? Es esta. ¿De dónde soy? Española, ecuatoriana o colombiana. Soy venezolana. ¿Y tú? ¿De dónde eres? Soy española, de Ávila. Marta estudia Derecho. Y es española. Atención al género. Hombre, cocinero. Mujer, cocinera. Escuche. Necesitamos un actor, un cocinero, un profesor, un pintor o una actriz, una cocinera, una profesora, una pintora. Hola, me llamo Julia López y soy fotógrafa. Hola, me llamo Juan Suárez y soy fontanero. Hola, me llamo Sara Álvarez y soy peluquera. Hola, mi nombre es Antonio Hernández y soy taxista. Hola, me llamo Juana López y soy taxista. Hola, me llamo Antonio Díaz y soy mensajero. Veamos las nuevas profesiones. Fotógrafa. Fontanero. Peluquera. Taxista. También taxista. Mensajero. Ahora, una actividad. Escuche. Muy bien, amigos. Ahora vamos a ver las nacionalidades. Italiano, español, estadounidense, marroquí. Italiano, italiana. Español, española. Estadounidense, estadounidense. También femenino no cambia. Marroquí, marroquí. De marruecos. Vemos chileno, chilena. Española, español. Inglés, inglesa. Iraní, iraní. Sudafricana, sudafricano. Estadounidense, estadounidense. Brasileño, brasileño. Bien. Otras nacionalidades. Francia, francés, francesa. Portugal, portugués, portuguesa. Brasil, brasileño, brasileña. Peruana, peruano, perú. Canadá, canadiense, canadiense. Alemán, alemana y Alemania. Polonia, polaco y polaca. Bielorrusia, bielorrusa, bielorruso, perdón, y bielorrusa. Irlandés, irlandesa, irlanda. México, mexicano, mexicana. Bueno. Y aquí también más nacionalidades. Muchas nacionalidades y preguntas. Frases útiles, frases importantes. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Respuestas. Yo me llamo Juan. Soy español. Me llamo Diego Armando. Soy argentino. Mi nombre es Fidel y soy cubano. Me llamo María. Soy de Filipinas. Vemos, es importante, muy importante estos ejercicios. Y para recordar las tareas, la tarea de casa, creo que es aquí un poco más abajo. Acerca de femenino masculino. El vendedor, la vendedora. El secretario, la secretaria. El conductor, la conductora. El cocinero, la cocinera. El futbolista, la futbolista. Y para terminar el día de hoy, vamos a ver un texto. Este texto. Me llamo Manolo García. Soy médico. Soy sevillano, pero vivo en Barcelona. Trabajo en un hospital. Mi mujer se llama Amelia. Es profesora y trabaja en un instituto. Ella es catalana. Tenemos dos hijos, Sergio y Elena. Los dos son estudiantes. Sergio estudia en la universidad y Elena en el instituto. ¿A qué te dedicas? Soy actriz. ¿Y tú? ¿A qué te dedicas? Soy actor. Ahora, usted. Hola, me llamo Antonio. Soy taxista. Hola, me llamo Juana. Soy taxista. Soy el doctor Suárez. Soy médico. Soy la doctora Val. Soy médica. Hola, trabajo en un bar. Soy camarera. Hola, trabajo en un restaurante. Soy camarero. Hola, me llamo Ángel. Soy profesor de español. Hola, me llamo Luisa. Soy profesora de informática. Hasta el próximo programa del curso de español. Adiós. Gracias. Adiós. 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 Adiós.